Ella estaba en la casa y estaba bien. Ella me dice, mira lo que hizo, dice, dio vuelta a la casa, tiró todas las cosas y tenía roto la puerta. Él estaba atrás de la casa, escondido. Y luego sale mi marido y sale el nenito de Claudia. Él le quiso levantar el machete y mi marido se retiró con el nene y salimos nosotros a ver. Él tenía un machete y un cuchillo. Cuando ella le dijo, ¿qué te pasa? Y le dijo la cosa entre yo y vos, le dijo. Y empezó con el cuchillo y empezó a mandar puñalados. En eso, él le mandó y no le pudo alcanzar y quiso venir por ella. Yo me metí y quise sacar el cuchillo. Nos peleábamos, caímos por arriba de la moto y igual se mandó una puñalada. Ella quería correr de él, quería salir. Yo no podía con él, traté de pelear. Y dice ella, llámela a la policía porque ella me apuñaló. Yo llamé a la policía, vine. Pero ya no hubo más nada que hacés cuando llegamos al hospital. Al rato dice, la señora no aguantó. Ya no hubo más nada que hacés, ya no pude. Que se haga justicia a lo que él hizo. Que se haga justicia, que la justicia de verdad le castigue por lo que hizo. Porque no tan solo perdimos a una amiga, a una mujer fuerte. También los chicos perdieron a una madre. ¿Qué van a hacer esos chicos en su mamá? Su mamá era todo, era padre y madre por durante cuantos años. Mantuvo solo a sus chicos. No es justo que él haga eso que hizo. Que de verdad la justicia tome medidas y que caiga, que quede adentro. Yo pensé que una puñalada podía ser un corte en nada más, o en el brazo, en la mano, en la pierna. Pero no, cuando yo llego en el Samig, ya estaban las vecinas juntos ahí. Me dijo, tu hermana falleció. Y yo igual, tranquilamente, yo dije, no, eso no puede estar pasando. Y después, sí, cuando vi el móvil de la policía con el cajón arriba, así, ahí ya. Y eso, así fue tan rápido, pasó tan rápido todo. Y ella, luchadora como siempre, pasa acá delante de su hijo. Se iba a tarefear, dejaba a una vecina de niñera, venía, iba a la cancha, jugaba fútbol. Y se daba con todo el mundo, porque acá del barrio tenemos apoyo de todos los vecinos, porque se llevaban re bien con ellas. Yo poco con los vecinos conversaba por acá, pero siempre venía a la casa de ellas, tomábamos mate juntos, conversábamos. Ella estaba con las amigas, vecinas, íbamos a la cancha juntos, a mirar cómo jugaban fútbol. Y así siempre, risas, nos cargábamos uno al otro, era chistosa, piola, porque con todo. Y sí, muy trabajadora, siempre luchó para sacar adelante de sus hijos. Esperamos que se haga justicia, él tiene que pagar lo que él hizo, porque acá no hay mucho que investigar, fue él y otro no fue. Él tiene que pagar, esperemos que se haga justicia, porque no vamos a descansar nosotros ni los vecinos, todos estamos de acuerdo. Si hay que hacer lo que hay que hacer, vamos a hacer para que se haga justicia, eso no puede quedar así. ¡Gracias!